Sin la corona, no puede haber nueva era. Este fracaso lo cargo sobre mis hombros. No. Subestimé el ingenio de Shang Tsung. Escapar del vacío. Regresar del futuro. Lo volveré a enfrentar, madre. Esta vez conseguiré la victoria. Devuélrenme. Con la corona en sus manos, Shang Tsung se volvió extremadamente peligroso. Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad. ¿Tus maestros Shaolin están listos? Lucharán hasta el último hombre. Probablemente sea el precio a pagar. No habrá pelea. Si Karun no nos ayuda. ¿Hay noticias del gran maestro Hasashi? No. Si no llegan pronto, volveré al infierno. Scorpion incorrecto. Esto no puede ser bueno. Trae a Raiden. Los Jardines de Fuego. Reconstruidos. Sí que se restauraron los Shirai Ryu. ¿Por qué viniste, Scorpion? ¿Dónde está el gran maestro Hasashi? Está muerto. Y ahora viniste a acabar con nosotros. Comprendo tu desconfianza. Pero vine a ayudar. Me resulta imposible de creer. ¿Qué hace él aquí? No estamos juntos. Si estás aquí para ayudar, pruébalo. Únete a mí contra el brujo. Lo haré. ¿Fu-jin? Creímos que te habías perdido cuando se rompió la línea temporal. Pero estás con Shang Tsung. Tenemos noticias urgentes para Raiden. Por favor, déjanos pasar. Debe ser un truco del brujo. Los Jardines de Fuego no serán profanados con su presencia. No comprendo por qué te has unido a Shang Tsung, Fu-jin. ¿Qué hizo para corromper tu mente? Mejor escucha, antes de juzgar. Gracias, Fu-jin. La tormenta aún no ha pasado. Shang Tsung. Tenemos que hablar contigo, hermano. ¿Tenemos, Fu-jin? ¿Desde cuándo eres amigo de esta basura? Vengo a salparte, Raiden. Venimos de tu trágico futuro. En él, Liu Kang derrotó a Kronika. Y la batalla destruyó su corona. Sin ella, la línea temporal rota no puede repararse. Nuestra única esperanza era venir aquí, robar la corona y usar sus poderes. Ahora podemos cambiar el resultado de la pelea contra Kronika. Podemos derrotarla y corregir el tiempo. Nunca te consideré un ingenuo, hermano. Los planes de Shang Tsung solo lo benefician a él. ¿Cómo pudiste caer en esa mentira? Piénsalo, Raiden. Ve a mentir a otro lado, brujo. No nos vas a engañar. Lord Raiden, escuchémoslo. Quizás nos diga la verdad. Solo hay una forma de averiguarlo. Ahora, Shang Tsung. La verdad. Raiden, ya basta. A un lado, Liu Kang. Deja el amuleto. La oscuridad se apodera de ti. ¿También tú me traicionas? Esta no es la forma. Shang Tsung no es el enemigo esta vez. ¿Los reinos penden de un hilo y tú formas esta alianza profana? Ya basta con esta locura. Si deben morir, que así sea. Mi hermano es problema mío. Haré una señal si necesito ayuda. El amuleto de Hinnok enciende tu ira y nubla tu juicio. Ten fe en mí. No eres un reto para mí. Ahora escucha, hermano. Nos queda poco tiempo. Soy un tonto. Permití que la ira se apoderara de mí. No permitiré que mi temperamento quiebre nuestra determinación. ¿Estás bromeando, Lord Fujin? No, Liu Kang. El poder de Raiden te convierte en dios del fuego. Por supuesto. Por desgracia, aún no puedo transferirle mi poder a Liu Kang. Primero debo liberar a su retornado de la maldición de Quan Chi. Nos enfrentaremos a los retornados muy pronto. ¿Qué más puedes contarnos sobre la batalla final? Debemos aprovechar todas las ventanas. ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No veo nada malo en confirmar tu sospecha Incluso si me derrotaras ¿Qué? ¿Quién reclamaría el reloj de arena? Seguramente sabes que Shang Tsung romperá tu alianza Estamos preparados, Crónica ¿Seguro? Se preguntaron por qué Shang Tsung sabe tanto acerca de mi corona Porque siguió tu voluntad y reunió almas para alimentarla Shang Tsung es demasiado modesto La corona es obra suya Nadie, aparte de mí, sabe más acerca de su poder De haberte lo dicho, seguiríamos varados en el principio de los tiempos peleando entre nosotros Debes decidir, Raiden ¿Quién será el guardián del tiempo de toda la creación? ¿Yo? ¿O Shang Tsung? Ninguno, Crónica Tú serás derrotada Y si Shang Tsung nos traiciona, acabaremos con él Eres un tonto, Raiden No condenes a los reinos al olvido ¿Quién se ha instalado en el país? ¡Me voy a operar! ¡Aaah! ¡La corona! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡No! ¡No! Es un error desafiar a una titana de él. Ahora acabaré con tu existencia. Eres vulnerable, Kroenika. Hermana, ¿estás bien? Ah, sí, pero la corona. Realmente mi obra mayor. Te enseñaré cómo funciona. ¿Qué sucedió? Kroenika vino a recuperar su corona. La obligamos a retirarse. Debemos atacar mientras esté debilitada. Unámonos a los ejércitos del Mar de la Sangre. Juntos atacaremos la isla de Kroenika. Y tomaremos el control del reloj de arena. Nos encontraremos en la isla de Kroenika. Los idiotas creen que la victoria está cerca. Su confianza inapropiada será su perdición. Una lástima que mi hija acepte sus valores sentimentales. Estás cambiando de parecer, Sindel. Para nada. Kitana corteja a un inferior y obedece al dios del trueno. No podría haber una decepción mayor. Ni imaginárselo. La isla. No te tardes. Un imperio eterno te espera. ¡Entra! Kitana Khan. No seas tan formal, madre. Eres Khan, Kitana. Exige el temor de tus súbditos. Incluso de mí. Ah, nunca me cansaré de venerarte. Ni yo me cansaré de recurrir a ti. Nuestro batallón se dirige al mar de la sangre. La reina Shiva y los Shokans eran su retaguardia. ¿Puedo pedirte algo? Madre, no tienes que... Pide lo que quieras. Shiva. La reina Shiva lo arriesgó todo para devolverme la vida. El honor exige que la acompañe en la batalla. Sí, es así. Y esa demostración de lealtad seguramente alentará a los Shokan. Gracias, Kitana Khan. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabe cuándo retirarse. Acá vemos, Nel. Esposa, eres tú. Calla, marido. Estoy aquí. La Cámara de Almas sanará tus heridas. Luego disciplinaremos a Kitana y recuperaremos nuestro trono. ¿Emperatriz? Dime que escuché mal. Dime que no traicionarás a tu hija. Se parece a su padre, Shiva. Jerrod fue un rey débil. Kitana es una Khan más débil. ¿Débil? Derrotó a Shao Khan. Pero no tuvo determinación para matarlo. Ahora aprenderá. Si no acabas con el enemigo, este vuelve a levantarse. Alguna vez fue así. Ahora existe una mejor manera de liderar. Los dioses antiguos tiemblan ante mí, Shiva. ¿Qué esperanza tenías? Kitana asesinó a sus hermanos Shokan. Shiva la desafió y sufrió este castigo. Jura lealtad y yo habré de vengarla. No. 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 Esposa, te extrañé. Si Quan Chi estuviera aquí, lo levantaría de los tobillos y lo partiría en dos. Por todo el tiempo que te alejó de nosotros. Pronto conseguiremos el reloj de arena. La eternidad será nuestro imperio. Tendremos todo el tiempo necesario. Shao Kahn, Sindel, acompáñenme. Crónica los necesita. Crónica, ¿dónde estaba cuando Kitana me robó el trono? Haremos que se trague sus promesas vacías. Observa, esposa, cómo desarmo este constructo. Nada me complacería más. No invoques la ira de Crónica, Shao Kahn. ¿Temes a esa reliquia bañada en oro? ¡Ja! Te haré picadillo y te enviaré de vuelta en frascos. ¿Estás disfrutando esto? Permíteme el privilegio, esposo. Será un placer ver cómo lo castigas. Tu creadora te envía a morir, Geras. Como lo hizo millones de veces antes. Cada vez la perfección de su diseño está más cerca. Será mi reino. Lo único que se acerca es su derrota, Geras. Lo único que se acerca es un placer de los dos. Mil años, y ni un solo paso atrás. Ahora Shao Kahn se vuelve en nuestra contra. Quizás deberíamos enviar la flota. No. Sin querer, Shao Kahn y Sindel nos vuelven a dar ventaja. Su ejército atacará a Raiden para hacerse con mi corona, y se debilitarán los dos. Entonces atacaremos con fuerza lo que quede de ellos. La corona será mía una vez más. Cuando suceda, comenzará la nueva era. Capitán Cage reportándose al deber, señor. Ah, digo, señora. Vaya, papá de los noventa. Ya tienes demasiadas heridas de bala. Estoy curado casi. Raiden me hizo uno de sus masajes de manos de trueno. Por cierto, ¿dónde está la mamá osa? Está por allá, esperando a Shiva en el punto de encuentro. Pero nos vamos en cinco minutos. ¿Dónde están? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen trofeo para mi arena! ¿Lo hacemos por género o es muy sexista? Solo cállate e inténtalo morir. ¡Dejen de parlotear, idiotas! ¡Se inclinarán y servirán al imperio! Oblíganos, idiota autoritario. La quiero a ella. Un gladiador intrépido como tú será un buen entretenimiento en la arena. Hasta que mueras, claro. Mamá solía decir que la muerte le sonríe a todos. Pero las mujeres, Blade, devolvemos la sonrisa. Ya no sonreímos, ¿verdad? ¡Encárgate del payaso! ¡Yo disciplinaré a esta niña rebelde! ¿Te disciplinarás? ¿Sabes que le dio una paliza a Shinnok, verdad? ¡Ah! ¡Shinnok! Conspiro porque era inútil en batalla. Que lo hayas derrotado demuestra que es verdad. Ahora entiendes el verdadero poder. El pobre hombre tiene el corazón roto. ¿Por qué derramar lágrimas en teliluchas? Estas mujeres son más fuertes y valientes que 50 de ustedes juntos. Bueno, idiotas. Nada de bromas. Nada de trucos. Solo combate. ¿Quieren volverse locos? ¡Volvámonos locos! ¿Puedo acabar con esto? Por supuesto. Las veces que luché antes, lo hice por mí. Pero esta vez... Esta vez es por mi familia. Pobre hombre patético. Tienes suerte, Johnny Cage. Bajo mi cuidado, Sonia y tú tendrán muchos buenos esclavos. ¡Volvámonos locos! ¡Volvámonos locos! ¡Volvámonos locos! ¿Cuántos huesos quieres que rompa por ti, esposa? Sorpréndeme. Dos veces luchaste en el torneo Y dos veces fracasaste. Que Raiden te haya considerado un contendiente me desconcierta. Acabaré con este reino. ¿Eso fue todo? ¡No! ¡Tomen el barco y tiren su carga! Necesitamos velocidad para superar la flota de Karun. Raiden y Fujin se adelantaron para atacar la isla. Pero perdimos todo contacto con la retaguardia. La comandante Keiichi y las fuerzas especiales. La reina Shiva y los Shokan. Y, madre. Solo voy a decir lo que todos estamos pensando. No nos traicionó. No saquemos conclusiones. Miren. ¿Son las fuerzas especiales? No. Los dioses antiguos te maldicen, madre. Maten-se. Succomo. ¡Gracias! Ahora, ¿dónde está Kitana? Sin duda, la princesita se está escondiendo. ¡Nadie se esconde, Shao Kahn! Menos después de tu fracaso épico en el Coliseo. ¡Me pertenece, Sindel! Toma. Espero que tengas más que eso para el heredero del gran Kung Lao. Él y yo tenemos asuntos por resolver. Encontraré a Kitana. Lástima que la fusión del tiempo interrumpiera el torneo. Estaba a punto de quebrarte el cuello. ¿Por qué? ¿Porque temías enfrentarme con la cabeza puesta? No le temo a nada, monje. Sí. Eres una vergüenza para tu linaje. Kung Lao. Quebrarte el cuello me será muy fácil. Dime, ¿tus maestros te enseñaron a nadar? Ven, Kitana espera. Encuentra a Kitana, esposo. ¿Por qué siempre tengo la razón? Le rompes el corazón a Kitana. Un monje eunuco no puede esperar comprender la relación madre e hija. ¿Te atreves a llamarme eunuco? Podría llamarte cosas peores. Encontré a Kitana. Ven. Quere! Quere! Encontré el corazón de la jarra. Encontré a este lado! ¡No! ¡Suscríbete! Por favor, madre, ¿qué hechizo usó contigo Shao Kahn esta vez? Niña ingenua, tu madre no está encantada. Nunca lo estuvo. Tenía un esposo y un reino, ¡y tú se los quitaste! Ay, Kitana, mi primer esposo. Tu padre era un idiota. Jerrod creía que no éramos más que plebeyos. Se negó a reivindicar los privilegios de nuestro trono. Cambió nuestros poderes, nuestros derechos divinos. Edenia se hizo débil y vulnerable. Y Shao Kahn invadió. Aceptó su poder. Tomó lo que le pertenecía. Fue un hombre que no tuvo vergüenza de reivindicar sus privilegios y que juró protegerlos. Encontré mi verdadero amor. Y para consagrar nuestro vínculo, maté a Jerrod por él. ¿Amas a Shao Kahn más que a tu propia hija? Deja tranquilas a las mujeres, elegido. Me debes un combate. Debiste quedarte muerta. Por favor, eso me duele, hija. Estoy preparada para mucho más. Aprende o serás castigada, niña. Es mi destino derrotarte, Shao Kahn. Tu destino es arrastrarte ante mí. Cuando hayamos matado a Krónica, será el destino de todos. Incluso para ti es una locura. Es genial, idiota insignificante. Kitana era una Kahn falsa. Una traidora para el mundo exterior. Conspiró con Raiden para llevarlos por el mal camino. Busca el poder de Krónica. ¿Para qué? Para destruir el imperio. Todos los seguidores de Kitana son cómplices de su traición. Los sentencio a morir. Pero tendremos misericordia y repartiremos ricasas en la nueva era. A todo aquel que renuncie a Kitana y luche bajo nuestro mando. Tomen los remos, tenemos una batalla que ganar, por la nueva era. Kitana será encadenada, que sufra la angustia de la derrota, ¿y qué hay de él? Kitana será encadenada, que sufra la angustia de la derrota, ¿y qué hay de él? Ignora la fuerza total de nuestro ejército. Desataremos un infierno. Debemos capturarlo rápido. Ahora, Fuji. Necesito un momento. Al ataque. Ve, yo lo cubro. No. 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 Una y otra vez las maquinaciones de Crónica nos enfrentaron. El ciclo debe terminar, Liu Kang. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. Por los dioses antiguos. ¡Shao Kahn! ¡Me rompió las piernas! ¡Shao Kahn! 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 ¡Esa es la cinder que yo recuerdo! No podemos descansar. Agárrate de mí. ¡Fuyen! La corona. Debo usarla contra Zendel y Shao Kahn. Yo lo haré. Conserva tu fuerza para Liu Kang. No, hermano. La corona es una carga que debemos compartir. Gracias. ¡Tus mentiras salieron a la luz, brujo! ¿Shang Sun? Deberías estar más alerta, Fuyen. Ahora sé testigo de cómo me hago con el poder. De decidir el destino. Ese fue siempre tu objetivo, ¿verdad? Desde que quedaste atrapado en el vacío. Crónica hizo bien desterrarme. Con esta corona, estoy a su altura. Tu maldad no triunfará. Demasiado fácil. ¿Cómo se siente saber que serás el último, Nightwolf? El Gran Espíritu elegirá a otro. Puedo morir, pero el legado permanecerá. Idiota. El legado morirá contigo. Su alma no te pertenece. Su alma y la tuya son mías. ¿Crees que no estamos preparados? Anticipábamos tu traición, brujo. Eres incapaz de elegir el camino correcto. El camino que elijo termina con sus almas a mi servicio. Ese futuro es indiscutible. Ahora yo elijo su destino. Destino. ¡No! 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 Acabémoslos. Con gusto. No. Manténganlos vivos. Podemos absorber sus poderes para la eternidad. ¡Mejor aún! ¿Ahora qué, Crónica? Shang Tsung superó nuestras defensas. Aún podemos vencer. Pondremos punto final a la resistencia de Shang Tsung. Pero vas a necesitar más ayuda. Querida Cetrion, me serviste en forma admirable. Ahora debes cumplir una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. ¡Ah! El reloj de arena espera. Detrás de esa puerta está el poder máximo. Usarlo será nuestro privilegio. Por favor, permítanme. Shang Tsung, aspirante a mi puesto. Tu estrategia fue innovadora, pero al final no prevalecerás. Acaben con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué facilidad caes, Crónica? Cuando tenga tu poder, gobernaré la eternidad. ¡Suscríbete al canal! proyectan mi influencia en todos los reinos. Estás borracho del poder de la corona, Shang Tsung. En tu estupor, olvidas tu lugar. Es un perro que traiciona a sus dueños. Ven, acabemos con él. Mi servidumbre llegó a su fin. Ahora comienza la suciencia. Ya no te queda a nadie a quien traicionar. Ríndete, Crónica, mientras puedas. Te dejaré vivir para servir en mi nueva era. ¿O preferirías desaparecer de la historia? Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Puedes usar mi corona, pero no eres un titán. Cambió. El destino es mío. Deberías haber aceptado mi oferta, Crónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. Lo eras, Crónica. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Detente o nos condenarás a todos. ¡Lukang! Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. Tu nueva era. Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbí el poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Tiempo atrás tuve visiones de este momento. Saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco, Shang Tsung. Tus visiones no significan nada. Delirios de una mente confundida. Saborea tus momentos finales elegido. Tu existencia acaba en humillación. Todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío. Para siempre. Salud. 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 No, 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 no. Mi señor, se hizo tu voluntad. El mundo exterior, la tierra, el infierno, todos conquistados. Bajo tus órdenes. Ahora siguen el reino del caos y el reino del orden. Todos los reinos pronto se rendirán ante tu influencia. Ya comenzó. Ahora entrega la corona. Es tu única oportunidad. Mi única oportunidad es mi triunfo. Y tu momento final. Tu inútil existencia llega a su fin. No te equivoques, Shang Tsung. Tú elegiste este destino. Tu maldad ya no distorsionará las líneas temporales. ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién eres? Soy Lord Lukang, dios del trueno y del fuego. Dios de... Perdona la irreverencia, mi señor. Suficiente, Kun Lao. Eres humilde, no como el Kun Lao que yo conocía. ¿El Kun Lao que conocías? Una historia para otro momento. Te elegí como mi campeón, Kun Lao. Tenemos trabajo. Tienes que estar preparado. Entrenado. ¿Entrenado? ¿Para qué? Sí. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.